¿Qué tal? En este segundo video dedicado a la crítica y refutación de la ponencia de Dayos Sarrajbar, titulada Dios, que él dio en la Universidad Abierta y que después reproduce en sus libros y en otras charlas que él da, quiero considerar este video a la crítica de lo que él afirma en su charla a saber que la religión, como la llama él, afirma que Dios es causa de sí mismo. Yo no voy a hablar en nombre de la religión porque tal cosa no existe, sino voy a hablar e intentar refutar la opinión de Darío desde la conciencia cristiana, porque es probable que en otras tradiciones exista semejante idea. De hecho, en el paganismo, en la antigua idolatría, había dioses que a su vez eran dioses de otros dioses, etc. Voy a hablar desde la conciencia cristiana, pero desde un punto de vista estrictamente filosófico. En el video anterior recorrimos un camino probatorio, racional, desde el punto de vista de la revelación. Hicimos una pequeña introducción a lo que se puede llamar la filosofía de la revelación, y descubrimos que en ese puente que vendría a unir lo divino con lo humano, es probable, es posible, y de hecho así es, que lo haya cruzado Dios en dirección al hombre, dejando un testimonio de su propia existencia en esto que llamamos santidad. Pero es un camino del sobrenatural, digamos, de Dios al hombre. Ahora recordamos un camino estrictamente filosófico, vale decir, del hombre a Dios. Darío dice, y no sé por qué lo dice, porque es absolutamente falso, y aparte fácilmente comprobable que es falso. Darío dice que el cristianismo afirma que Dios es causa de sí mismo, cosa que en ningún lado se afirma, absolutamente. Es decir, acá no hay lugar a duda. Es muy raro y es muy indicativo también que un hombre que un hombre que tiene formación y ha estudiado y conoce algo de esto, afirme algo tan contrario a la verdad, tan contrario a la verdad. Realmente es muy triste, ¿no? Es muy triste. Entonces, ¿afirma la tradición cristiana que Dios es causa de sí mismo? Absolutamente no. Voy a ilustrar esta afirmación mediante una breve descripción de las cinco vías que Santo Tomás de Aquino utiliza para llevar a cierto conocimiento de la existencia de Dios. La llamada cinco vías, ¿no? Creo que también puede ser interesante para ustedes porque es filosofía, y es muy buena filosofía, a diferencia de otra filosofía, que es más ideología que filosofía. Entonces, Santo Tomás de Aquino, en primer lugar, estudia el hecho, observa el movimiento. ¿Qué es el movimiento? El movimiento no es solamente un cambio local, digamos, de que mi mano se mueve de izquierda a derecha, sino que es todo cambio, todo cambio de lo que él llama, o Aristóteles llamaba, el ser en potencia, el ser en acto, ¿no? Es decir, cuando uno conoce algo, pasa de la ignorancia al conocimiento, es un movimiento. O entra dentro del concepto filosófico de movimiento. Hay un paso del ser en potencia, de una capacidad de conocer al acto de conocer, ¿no? Cuando abro los ojos a la mañana, hay un movimiento, ¿no? Paso de la ceguera relativa, ¿no? Obviamente, de la oscuridad a la luz. Cuando el fuego calienta el agua para el mate, ¿no? Tomando mate. Hay un movimiento. Es decir, el agua, que está fría, pero tiene capacidad de calentarse, recibe del calor, ¿no? El fuego y cambia, ¿no? Todo el movimiento es un paso, cualquier paso de la potencia al acto, se puede decir que es movimiento, ¿no? Esto es muy interesante, muy lindo, realmente. Porque estamos aquí observando la realidad en su hecho empírico, ¿no? Y esto es, realmente a mí me parece que es barra de la filosofía, ¿no? Y entonces Santo Tomás dice, pero lo que está en potencia no puede pasar al acto por sí mismo. Porque para pasar al acto debe estar en acto, ¿no? Vale decir, el agua, por ejemplo, que está fría, no puede calentarse a sí misma, porque debería estar caliente. Pero está fría, y no puede estar caliente y fría al mismo tiempo. Debe estar caliente a fuerza de algo que la mueva a estar caliente, ¿no? Por eso hoy llega a la conclusión, que me parece que es verdadera, ¿no? Que todo lo que se mueve es movido por otro, dice él. Y si uno lo observa en la realidad, es exacto. Obviamente hay que entenderlo bien, porque hay algunas realidades que parecen excluirse de esta regla general, ¿no? De que todo lo que se mueve es movido por otro, pero en realidad, si uno lo ve, es así, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, lo que se mueve está en potencia, no está en acto. El agua está fría, no está caliente. Y por eso, para que esté caliente, tiene que haber un otro. Puede ser también agua, ¿no? Un agua caliente puede calentar un agua fría, nadie dice que no. Pero por eso lo que decimos otro es estrictamente otro, ¿no? Bien, y entonces Santo Tomás dice, bueno, pero a su vez este motor que mueve es movido por otro, ¿no? O sea, el fuego caliente o tiene bien el calor por sí mismo o es recibido por otro, ¿no? Y así dice, y lo voy a leer porque me parece muy interesante, y aparte es una refutación directa contra lo que dice Darío, ¿no? Que dice así, perdóname, lo voy a leer. Dice, este proceder, dice Santo Tomás, no se puede llevar indefinidamente, porque no se llevaría al primero que mueve. Y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Por ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Y la mano, obviamente, es movido por la voluntad. Y la voluntad de movida por algún otro motor, etcétera, ¿no? Vuelvo a repetir, le suena raro, yo sé, porque la palabra motor en nuestro lenguaje ordinario se identifica con un motor eléctrico o un motor a combustión. Acá la palabra motor tiene un sentido directo, filosófico. Dice, por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. Y este, en este, todos le conocemos a ellos. De modo que la primera vía, y con esto termino esta primera vía, es a partir del análisis, perdón, del movimiento, se llega a un primer motor. Primer motor que nadie mueve. Por eso, al decir Darío que en el cristianismo Dios es causa de sí mismo, Darío está ignorando estos textos clásicos, entre ellos infinidad de textos, que afirman que Dios es incausado, que es un primer motor inmóvil. Que no tiene causa, no es que es causa de sí mismo, sino que tiene causa, no tiene causa. Bueno, ahora vamos a la segunda vía, también me parece muy interesante. Bien, en la segunda vía, Santo Tomás analiza directamente la opinión que trae acá Darío que no es de él, ¿no? De que Dios es causa sui, causa de sí mismo, es una expresión latina, causa sui, causa de sí mismo. Porque la segunda vía precisamente es el análisis de la causa, causa eficiente, cuidado, porque en la doctrina de las causas existen diversos tipos de causas, ¿no? La causa eficiente, por ejemplo, es el pie que es causa del movimiento de la pelota de fútbol, ¿no? La causa final es el gol, ¿no? Metar la pelota en el ángulo. Es la causa final, el triunfo, la victoria, ¿no? No la eficiente, la final. La causa ejemplar es la idea que tiene el futbolista que vio antes de pegarle la pelota la trayectoria de la pelota, ¿no? Es aquello que él busca imitar, ¿no? La causa ejemplar. O de repente el gol que tal futbolista realizó hace 20 años en una situación similar, ¿no? La causa ejemplar. La causa material es la pelota. Y la causa formal es ese movimiento que la pelota realiza, ¿no? Por eso, cuando se habla de causa, hay que entender qué tipo de causa estamos tratando. La eficiente, la final, la ejemplar, la material, la formal, ¿no? Es distinto. Bien, hablamos de la causa eficiente en este caso, no de la final, ni de la ejemplar, ni otras. La causa eficiente, dice santo Tomás, nada puede ser causa de sí mismo. ¿Y por qué? Y lo dice claramente, y esto lo entiende cualquiera que reflexione un poco, porque para ser causa de sí mismo debería existir antes de sí. Vale decir, supongamos que Dios es causa de sí mismo, ¿no? Dios debería existir antes de existir. ¿Se entiende? Si Dios es causa de sí mismo, Dios es a su vez efecto de Dios, y estaría siendo antes de ser. De modo que nada, propiamente nada, puede ser causa de sí mismo, estrictamente hablando, ¿no? Obviamente, una parte puede ser causa de otra parte, ¿no? Obviamente. Pero, en cuanto causa, una parte es anterior a otra parte, que es el efecto, una parte de algo. Bueno, les leo entonces la conclusión de esta segunda vía de santo Tomás, ¿no? Si las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. Y, en consecuencia, no había efecto último, ni causa intermedia. Y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera. Y todos la llaman Dios. Esta es la segunda vía, que es muy compleja. Así como está expresada, es un párrafo, pero incluso en términos que cada uno de ellos es objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, sobre todo el término de causa. Acá lo importante es entender que, de ninguna manera, en la tradición cristiana, Dios es causa de sí mismo, sino que es causa primera, no causada. Bien. Estas son las que acabo de comentar un poquito, ¿no? Someramente. Las dos primeras vías de santo Tomás. Donde él, haciéndose eco de la tradición, acá hay que entender que santo Tomás no es un filósofo en el sentido de que es una individualidad aislada del universo cristiano, sino que es un representante de la tradición cristiana, que lo expresa, expresa estas ideas contenidas en la Sagrada Escritura, en la Biblia, ¿no? En el Génesis y en los Evangelios, pero que también son ideas contenidas en la filosofía clásica, en la filosofía perenne, ¿no? En las ideas, ¿no? En las intuiciones de Platón, de Aristóteles, y que gracias a su genio, a su capacidad, logra sintetizar en una forma racional, pero de ninguna manera en la opinión personal de santo Tomás, sino que es un testigo de una tradición enorme, ¿no? La tercera vía es muy interesante también porque trata de un tema que es muy actual en la filosofía, que es el tema de la distinción entre lo posible y lo necesario, ¿no? Dice santo Tomás que las cosas pueden ser o no ser. Y en este sentido, hay un eco en la charla de Dalío donde él dice y se asombra de la propia existencia, ¿no? Es decir, uno realmente dice soy. ¿Y por qué soy? Podría no ser. De hecho, no fui, ¿no? Antes de nacer, yo no era. Y después de morir, no voy a ser. Dejaré de ser, ¿no? Y entonces, ¿cómo se entiende esto del ser, no? Es que la pregunta sobre el ser, que es la principal pregunta de la filosofía, ¿no? Y entonces, para santo Tomás, aquello que puede ser y es, alguna vez no fue, dice él. Dice, Es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad, vale decir, a la posibilidad de no ser, existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. No es fácil, al menos para mí, entender el argumento de santo Tomás. Dice, voy a repetirlo textualmente, yo creo que ustedes lo van a entender mucho mejor que yo. Este, dice lo que, dice, es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. Vale decir que nuestra existencia, mi existencia personal o la de ustedes, aún la del mundo, la de la del universo, no es una existencia necesaria, sino posible. Todos los términos son, muy, muy, repito, muy modernos, ¿no? Como se adelanta, santo Tomás a la época, ya habla en términos de posibilidad y de necesidad, ¿no? Pero si esto es verdad, dice, tampoco ahora existiría nada, puesto que lo que no existe, no empieza a existir, más que por algo que ya existe, ¿no? Aquí entronca el argumento de la causalidad, ¿no? que vimos en la segunda vía. O sea, si las cosas que pueden no existir alguna vez no existido, existen gracias a aquello que le dio el ser, que existía, ¿no? Porque recuerden que uno no puede ser antes de ser, ¿no? No es que uno puede ser causa de sí mismo si uno no existe como efecto, ¿no? Luego dice él, no todos los seres son posibles, no todos los seres son solo posibilidad, traduce aquí el traductor en español, ¿no? No todos los seres son solo posibilidad, sino que es preciso algún ser necesario. Bueno, después se distingue entre necesario por sí mismo o necesario por otro. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya necesidad no esté en otro, sino que él sea causa de la necesidad de los otros y todos los llaman de Dios. Esta es la tercera vía de Santo Tomás. Entonces, les repito, esta tercera vía parte del análisis de la realidad, no de los conceptos, ¿no? De la realidad y él descubre en la realidad algo que todos nosotros descubrimos, que es que la existencia de las cosas o que las cosas no tienen una existencia necesaria, sino posible. Y a partir de esta posibilidad, él encuentra que lo posible alguna vez no existió, no es eterno. Lo posible no es eterno. Y si empezó a ser, empezó a ser gracias a qué? A otro ser posible, a quien tronca, digo, con el principio de causalidad, y se llega entonces a un ser necesario. Pero aquí vuelvo a repetir que es lo que a mí me interesa, ¿no? porque esto tiene mucha miga, pero a mí lo que me interesa es aclararles a ustedes que en la tradición cristiana, judío-cristiana, nunca se afirma, al contrario, se niega, nunca se afirma que Dios sea causa de sí mismo. La cuarta vía de Santo Tomás es muy hermosa, realmente, porque parte, como todas las vías, de la observación de la realidad. Por eso lo llaman a Tomás realista. ¿Por qué realista? Porque su punto de partida no es una idea, sino una realidad, tal cual se nos presenta a los hombres, ¿no? En su... en su ser. Y entonces Tomás descubre que hay en los seres cierta graduación, cierta jerarquía, ¿no? Es decir, nosotros de ello hablamos, ¿no? Del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal, del hombre, ¿no? De la jerarquía de los seres, de la jerarquía de las verdades, no todo es igual, ¿no? Hay graduación, ¿no? Uno ve, por ejemplo, en los colores, hay cosas que son más blancas que otras, todas son blancas, ¿no? En las cosas blancas. Pero una tiene más blancura que otras. Hay un más y un menos en la realidad. Lo cual parece evidente, ¿no? Hay un más y un menos. Es imposible negarlo. Aún en las cosas morales, ¿no? En los principios morales, en la política, en la economía, en el derecho, ¿no? En la ciencia. Hay algunas cosas que son principales y otras que son secundarias, ¿no? Por ejemplo, el calor, dice. Hay cosas que son más calientes que otras, ¿no? Hay la graduación de temperatura, ¿no? Etcétera. Entonces, lo voy a leer, ¿no? Como quiera que en cualquier género, lo máximo se convierte en causa de lo que pertenece a tal género. Así, el fuego, que es máximo calor, es causa de todos los calores. Como lo explica Aristóteles en un libro llamado Metafísica. Del mismo modo, esto es un ejemplo, ¿no? No es que todo calor provenga del fuego, ¿no? Aquí, quizá, en Tomás hay una relación, hay una referencia a la cosmología de su época, ¿no? Que consideraba que el mundo físico estaba formado principalmente por cuatro elementos, ¿no? Que son el fuego, el aire, el agua y la tierra, ¿no? Por eso, si consideraba que todo calor procede del fuego, en realidad, este, aquí, esto no tiene mayor importancia. Dice así, del mismo modo, hay algo que en todos los seres es causa de su existir, de su bondad, de cualquier otra perfección y a eso lo llamamos Dios. Vale decir que el principio de este probatorio de esta vía es el principio que viene más bien del platonismo, ¿no? De que lo máximo en un género es causa de las cosas que pertenecen o participan de ese género, ¿no? Así como de repente este a ver, un ejemplo, por ejemplo, de la escuela de pensamiento, ¿no? Ustedes lo tienen, no sé, a Hegel, ¿no? Que es el autor, creador de una escuela de pensamiento hegeliana, ¿no? Y después tienen a personas que han difundido, han conocido o han desarrollado el hegelenismo, ¿no? Pues hay discípulos, hay profesores de filosofía que responden a esta corriente, ¿no? Etcétera, etcétera, hay todo un mundo, pero todo parte de un cerebro, ¿no? que es el de Hegel y todo el mundo del hegelianismo participa en definitiva en mayor o menor medida, con mayor o menor comprensión de la mente de Hegel, ¿no? Que a su vez es causa de todas esas porciones, participaciones propiamente, ¿no? que se llama Santo Tomás de esa teoría, ¿no? Así como la luz de repente se reparte en forma diversa en diversos objetos, ¿no? De acuerdo a la luminosidad de cada objeto, pero la luz, este, el objeto es luminoso, pero no es la luz, participa de la luz. Acá el concepto principal es el concepto de participación, ¿no? Hay un libro muy hermoso que le recomiendo le darlo si a ustedes les interesa estos temas, escrito por un sacerdote ya fallecido llamado Cornelio Favro, Cornelio Favro titulado La noción metafísica de participación, donde en definitiva él desarrolla esta idea tan rica en aplicaciones y en conclusiones que es la idea de participación, ¿no? Y bien, en definitiva lo que observamos en el campo de la filosofía, del arte, de la arquitectura, ¿no? Cómo, por ejemplo, las obras de arte de un estilo particular participan de ese estilo ideal, ¿no? Aquí, obviamente, encontramos un eco a Pelatón, a la teoría pelatónica, aunque Tomás no es pelatónico, es cristiano, y sin embargo, hay una parte de verdad que rescata él del platonismo, ¿no? Que es esta idea de que lo participado en diversos grados hace referencia a un máximo, a una plenitud ilimitada que vendría a ser, en el caso del ser, Dios, ¿no? Ahora vuelvo a repetir, ahí se termina el argumento, no es que hay un Dios detrás de Dios, sino que una causa primera, hay un ejemplar primero, hay una realidad primera que explica la diversa graduación de esa realidad que es el ser, la bondad, la verdad, la belleza, la humildad, etc., en las diversas realidades que nos rodean. Y bien, la quinta vía es a partir del análisis de las cosas que se mueven por un fin sin conocer el fin. Y si no conocen el fin y se mueven por un fin, son movidas hacia ese fin por una inteligencia que las mueve a obrar por un fin. Es decir, esto para mí es irrefutable y se ve en la naturaleza. Esto en cierto sentido involucra un poco las partes débiles de la teoría de la evolución, del evolucionismo. Porque Tomás dice, bueno, las cosas sobran por un fin y siempre buscan lo mejor. Las plantas buscan el sol, buscan la vida, buscan reproducirse. Los animales se defienden, se reproducen, se protegen, construyen nidos. En fin, hay una vida en el mundo, propiamente, la vida del mundo. es una vida no al azar, no casual, no es que se produce por cambios casuales, de las estructuras, o simplemente, como dicen, el ejemplo del evolucionismo, que la jirafa tiene el cuello largo porque fue estirando su cuello para alcanzar las ramas más altas. es verdad, pero esa finalidad es una finalidad que en definitiva el camello, el camello digo, la jirafa, cualquier cosa estoy diciendo, la jirafa está intentando sin saber por qué, no quiere vivir, hay una intencionalidad, quiere vivir, quiere comer, para vivir, ¿no? ¿Por qué quiere vivir? ¿Quién le puso en el corazón a la jirafa el deseo de vivir? ¿Por qué no se deja morir? Sería mucho más fácil. De modo que las cosas buscan siempre lo mejor, las cosas buscan siempre, y esa búsqueda es una búsqueda que en definitiva, dice Santo Tomás, ¿no? Le voy a leer, las cosas que no tienen conocimiento, no tienen el fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha al arquero, ¿no? Claro, odio, ¿no? Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Acá, algunas veces los que estudian esta quinta vida se confunden porque creen que Santo Tomás está hablando de Dios como causa final, no, no, acá no está hablando de que Dios es causa final, está hablando de que las cosas tienen una intencionalidad que ellas mismas desconocen, una finalidad, y la finalidad es una realidad intencional, ¿qué significa intencional? no es una realidad física, no es una cosa, sino es algo que uno intenta porque lo busca sin que exista todavía, ¿no? finalidad, el fin, es algo que todavía no existe, yo quiero ir al almacén, no estoy en el almacén, pero me debo representar y debo desear con mi voluntad y elegir ir al almacén, eso se llama intencionalidad, esa intencionalidad que en el hombre es obvia, ¿no? porque en el hombre la intencionalidad como somos seres conscientes inteligentes, nosotros concebimos un fin y lo elegimos, ¿no? pero en las cosas en los animales y menos en las plantas, esa intencionalidad no es propia de ellos porque no tienen vida consciente, ¿no? no tienen vida consciente, los animales sí, pero hasta cierto punto, ¿no? y esa conciencia de la naturaleza que es una vida intencional es una conciencia participada de un ser inteligente al cual llamamos Dios, ¿no? esto es algo importante, digo, en esta discusión, en esta polémica tan interesante entre el creacionismo y el evolucionismo, ¿no? que hay que tener en cuenta que la realidad del movimiento físico, la vida, ¿no? la evolución de las cosas, de las especies o de los individuos está fundada en cierta intencionalidad hay que analizar este término que no pertenece a las cosas mismas, ¿no? sino que es participada, bien, esto tiene mucha amiga, es interesantísimo, pero lo que yo quería destacar y es la finalidad primera de este pequeño video, este segundo video del curso, de la crítica a la opinión de Darío es que en la tradición judeo-cristiana nunca se afirmó ningún teólogo serio, ningún escritor serio, ningún papa, ningún obispo, ningún cura serio, ¿no? nunca en ningún lugar ni por ninguna razón afirmo ni afirma ni afirmará que Dios es causa de sí mismo que tengan muy buen día la r no lieutenant no así o ulu 20 20 22 22 23 32 20 22 23 32 23 Gracias.